Como prometido, vamos a ver el tema de seguridad informática. ¿Qué es un tema que hace la seguridad en general? ¿Quién no tiene hoy una computadora en la empresa, en el hogar, en la oficina, en todos lados, aquí en el canal, en este momento están entrando virus terribles? ¿Cómo hacemos para pararlo? Bueno, hemos invitado a Roberto Landon, que es presidente de Two Minds, servicios informáticos, empresa de productos y servicios de seguridad informática. Y que me va a acompañar, Mae, para preguntarle a Roberto Landon. Buenas noches. Buenas noches, Mae. Y avisarle a la gente de TBR que nosotros trajimos a Robert Landon, aquí, el especialista de simbología y de seguridad informática. Visita internacional. Claro, no solo Dan Brown, también clase ejecutiva. Más allá de los mitos, Roberto, y gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Hoy no se sabe realmente, viste, dice, che, te pinchan los teléfonos, te pinchan el email, te roban, te hackean, más allá de los mitos. ¿De qué tipo de ataques realmente estamos hablando hoy en la realidad de la informática actual? Mira, hoy el principal objetivo de los ataques es conseguir dinero. El fraude económico es lo que buscan los hackers o lo que tratan de, de alguna manera, vulnerar las medidas de protección o prevención que tienen las empresas. Pero no solamente las empresas grandes, también las empresas chicas, las medianas y hasta los usuarios residenciales. Ya no es una diversión. No, no, no. Antes, hace unos cinco años atrás más o menos, los hackers trataban de a ver quién podía entrar a un banco de tal país y se vanagloriaban comentando la aventura que habían hecho. Y que habían logrado generarse una cuenta y transferirse dinero de un usuario del banco a esa cuenta. Hoy se llevan el dinero. Hoy se llevan el dinero. Claro. Y esto tiene que ver también, es decir, las empresas. Tiene que ver, vos decías, no solo las empresas, no solo las grandes, no solo un banco, también las pymes, también los hogares. Hay distintos niveles de seguridad para cada uno. Sí. ¿Qué tipo de medidas puede tomar un hogar, por ejemplo? Mira, en todos los tipos de seguridad, siempre lo que se habla de cómo proteges la puerta de entrada, que es lo que se llama seguridad perimetral, esto es válido para una empresa corporativa grande como para una PC hogareña. Es decir, que desde el exterior no puedan entrar a consultar información que tenés en tu PC, o peor todavía, que te tomen control de esa PC para desde ahí poder lanzar otro ataque a otro lado. Ahora, discúlpame, y si uno es un pichi, y dice, pichi que en mapuche quiere decir pequeño, uno es un pichi, y dice, pero a mí para qué me van a entrar en la compu, qué tengo en la compu. ¿Puede tener sentido desprotegerse si uno se autoconsidera pichi o es peligroso inclusive así? No, es peligroso. ¿Por qué? Porque los que generan los ataques no es que saben que están entrando a la PC de fulano de tal. Son granjas de servidores que lo que hacen es estar, lo que se llama poleando direcciones IP, y una vez que identifican una dirección, tratan de ver si puedan entrar. Una vez que entraron, se fijan si es el servidor del Citibank, o si no, si es la PC del kiosquero de la esquina. Ahora, ese kiosquero posiblemente haya entrado a su home banking desde la PC de su casa, o haya hecho operaciones de compra con tarjeta de crédito, y si quedaron esos datos en su PC, y esa PC es accedida en forma no autorizada, son datos que otra persona puede tomar, y por lo tanto poder comprar en nombre de él, o transferirse fondos de esas cuentas a otras cuentas. Increíble. ¿Viste lo que estábamos hablando con Mae, antes de cámara? Esa me contó, bueno, esto se salió en los diarios, en estos lados, y me lo contó un pajarito, un pajarraco en este caso. Hace tres o cuatro años, en la ceremonia de las entregas del Oscar en Hollywood, pusieron dispositivos, porque parece que el Bluetooth también es pinchable, o interferible, digamos, de alguna manera, se puede intervenir, hackeable. Y habían predispuesto algunos aparatejos, con los cuales le vaciaron, le tomaron todas las agendas a productores, directores, stars del cine, ¿esto fue así? Así es. Todos los dispositivos que hoy en el mercado están trabajando con tecnología Bluetooth, celulares, agendas personales, son fácilmente accesibles, porque sus medidas de seguridad no son lo suficientemente robustas. De hecho, no es una tecnología que está diseñada o que fue generada para hacer transferencia de datos de la misma modalidad que otro tipo de protocolos mucho más preparados para proteger información. Sino que fundamentalmente lo que hicieron fue facilitar el relacionamiento de equipos con otro tipo de equipos o con otra gama de equipos. Las agendas son accesibles, y cuando fue esa ceremonia de entrega de Oscars, mientras las actrices, los actores y los productores y los directores pasaban desfilando por una alfombra roja, a los costados de esa alfombra, debajo, le habían colocado dispositivos que lo que permitían era identificar cuál era el dispositivo Bluetooth que tuviera cerca, era el que estaba pasando por ahí, y le tomaban la agenda. Yo me vendría bien una de estas agendas. La pregunta del siglo o de hoy, fundamental, es si todo es hackeable, porque veo que los celulares están bien. Todo es hackeable, sí. Todo es hackeable. ¿Hay en alguna medida, es decir, estamos fritos, o en alguna medida la seguridad informática nos puede ayudar a estar más protegidos? De verdad. ¿Se llega al 100% de la seguridad también? Nunca se llega a tener el 100% de seguridad. Sí, lo que se hace es, de alguna manera, mitigar los riesgos muchísimo, y de alguna manera es como desgastar la paciencia del hacker o la persona que quiere ser intruso, para que opte por, bueno, acá no puedo seguir avanzando porque tienen un montón de cosas, me fijo si puedo entrar a otro lado. Lo mismo que sucede con los ladrones de autos. Saben que tienen tres segundos para entrar y abrir la puerta. Si puso traba volante, alarma, y qué sé yo, dejan ese auto y pasan al auto atrás. Ingresan al más vulnerable. Claro. Y en este sentido, entonces, por lo que estás diciendo, infiero, que la seguridad informática para una pyme no es un producto de lujo, es algo necesario, es un instrumento de trabajo necesario. Sí. ¿Es accesible la seguridad en cuanto a costo para una pyme? Sí. Hay soluciones hoy que están al alcance de cualquier presupuesto, inclusive de usuarios hogareños. Para que tengas una idea, hay productos que te dan funciones de lo que en la jerga se llama funciones de firewall con sistemas de prevención de intrusos, que ahora después te voy a contar qué significa eso, en valores de 60 pesos masiva por año. Ah, es decir que es accesible. Para una empresa. Es accesible. Es accesible. Es accesible. ¿Cómo estamos en inversión de seguridad en Argentina, justamente? Es muy baja. De seguridad informática. Es muy baja. Es muy baja. Lo que está dando, por ejemplo, indicadores que da IDC, es que para este año se prevén 2.100 millones de dólares de inversión a nivel Latinoamérica en lo que son temas de seguridad informática. Pero en forma global. Si eso lo comparamos con presupuestos que se están destinando en Estados Unidos, en Europa, en Australia, donde generalmente van entre el 7 y el 11% del total de ventas para ser destinado a seguridad informática. 7, perdón, del 7 al 11% del... Del total facturado. Del total facturado va a presupuesto de seguridad informática. A seguridad informática, sí. Pero es importante. Estamos hablando de varios miles de millones. Ahora, Estados Unidos, mencionaste, Australia y Europa. Son, supongo, donde están a la punta también del problema de seguridad, ¿no? Son los lugares donde tienen mayor conciencia. De hecho, hay una certificación internacional que se llama CISSP, que significa Certified Information System Security Professional. Es una certificación que da un organismo de Gran Bretaña que se llama ISC al cuadrado, ISC2. Y en estos países, o sea, tanto en Norteamérica en general, porque también Canadá tiene también su cantidad de profesionales certificados. Estamos hablando de un promedio de 250.000 a 300.000 profesionales certificados por país. ¿Aquí cuántos hay? Y acá estamos hablando de menos de 60. Ah, es decir, es poquísimo. Seguimos hablando de esto porque es fantástico. Ahora, yo les voy a decir a los televidentes, no vayan a cambiar de canal porque los va a agarrar un virus en una de esas. Seguimos con clase ejecutiva.